El gobierno bolivariano del municipio general Pedro María Freites, liderado por Daniel Aro Méndez, anunció la llegada de mil cuatrocientos cuarenta vultos para un total de veintiocho coma ocho toneladas de harina precocida, las cuales serán distribuidas al pueblo freiteano. El anuncio fue hecho por el Burgo Maestre desde la sede del Estado Mayor Municipal de Alimentación, ubicado en la Guardia Nacional Bolivariana. Anoche en el programa dije que la gandola venía en camino, bueno, se hizo realidad, aquí tenemos los paquetes de harina de maíz para todo lo que es la jornada que se viene desarrollando. Hoy, hace ocho días, se distribuyó alrededor de mil cuatrocientas pacas de harina de maíz por Emprazur. Igualmente, hoy nos toca otra vez comprar por Emprazur, que es la fundación que tiene, la empresa mixta que tenemos hecha para comprar alimentos, hoy se le entrega a la mesa de alimentación toda esta harina pan y se va a salir a hacer el casa por casa para todo el municipio de Freite. Yo primeramente que todo quisiera agradecerle a ustedes, ciudadanos alcaldes, de estar hoy aquí y estar cumpliendo más que todo con el compromiso que todos los venezolanos adquirimos con el comandante Chávez, cumpliendo con el legado del comandante Chávez, siguiendo los alineamientos al presidente Nicolás Maduro, garantizándole la alimentación a todo nuestro pueblo venezolano. De esta manera queda demostrado el esfuerzo por parte del alcalde Daniel Aro Méndez para beneficiar a todas las familias que hacen vida en el municipio general Pedro María Freites. Como Bolívar, nunca te canses, vamos para adelante, pero que viva mi comandante.